Tenemos la presencia de los dos intendentes de Omar Ferreira de Villardino, de Rubén Avelar, de la casa de la cumbre. Bueno, los dejo ustedes para que dan el saludo. Buenas tardes. En nombre de la cumbre de nuestro pueblo quiero darles la bienvenida a todos aquí. Es un gusto que se pueda desarrollar esta prueba aquí en nuestra localidad y en la localidad vecina de Villardino. Es la primera vez que auspiciamos en forma conjunta a estos dos municipios una prueba de esta naturaleza. Estamos muy contentos que esto ocurra. Fíjense ustedes, nosotros dos pertenecemos a dos espacios políticos totalmente distintos, pero aquí estas diferencias no existen. Siempre trabajamos en el punto para mejorar. Cada vez nuestra localidad esté en mejores condiciones para que nuestro pueblo viva mejor. Quiero agradecerle a todos claramente el marco de todos estos automóviles, más de 100 automóviles aquí estacionados. Me impresiona. Es muy bueno que esto ocurra. Y bueno, esperemos que disfruten, disfruten de la competencia. Por favor, cuídense y que tengamos una primera fecha de rally provincial como se merece nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, sinceramente, es el tercer año que hay muchas caras que he visto que estamos organizando acá con el amigo y a nosotros una satisfacción. Y como bien lo dijo Rubén, cuando uno tiene la tranquilidad de trabajar con el intendente de la altura de Rubén, se puede hacer estos grandes eventos. Quiero traer en realidad aquí la primera fecha muy importante también para nosotros, para nuestro centro norte de Punilla. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. ¡Suscríbete! 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 Pero claro, ¿cómo no voy a estar si desde que soy chica y que pisé acá a la cumbre por primera vez, siempre el rally fue famosísimo? El rally de verano y ahora este. Así que vine acá a pasar una temporadita o unos días y aprovecho para estar acá y saludar a la gente. Feliz. ¿Qué le decían los corredores cuando llegan? Nada, le pregunto cuántos años tienen, son jovencitos, qué le dicen en su casa, qué le dice su mamá, su mujer, ¿viste? ¿Qué le dicen? Y a algunos no les gusta nada, ni un poquito. Yo si fuese la mamá o la novia o la hija, no me gustaría, me daría miedo. Pero si es la felicidad de ellos, ¿qué querés que le haga? ¿Qué actitud le ve a los corredores? ¡Bien, bien! Están a full, están felices, están contentos, así que creo que hay que apoyarlos. Es un buen momento, me parece, para poder estar unidos los argentinos y disfrutar de un gran deporte. Gracias por tenerte. Vamos a ver que... Ahí está, con la amabilidad. Gracias, señora. Gracias, amor. Besos a toda la cumbre donde me he criado y donde empecé a caminar en la cumbre. Sí, sí. Gracias. Bueno, la palabra de Georgina, en exclusiva para nuestro medio. Siguen llegando los vehículos. Porceli, Nicolás y Bonardi, Luciano. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, en la primera carrera nuestra estamos votando los dos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántos años tenemos? No, 26, 26, sí. Ay, son re chiquitos. ¿Y tu mamá qué te dijo? Está acá, vieja. Y claro. Espera, la pregunta clave. No hay que hablar nada. La pregunta clave de un rally para uno que sabe de eso. ¿Por qué? No, no, no. Estamos saliendo directo. ¿Cómo está el camino? ¿Cómo están los caminos? No, los caminos del Prime de mañana están bastante jodidos, pero bueno. Claro, el tema de la lluvia, ¿no? El de la lluvia, sí, está bastante roto. Vamos a agregar muchos autos. Arranquen haciendo ruido, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Arranquen haciendo ruido. Muchas merdas, como decimos este año. Vamos. ¿Qué pasa? Bueno, Nico Borselli, junto con Bonaldi, el binomio. Muchísimos. ¿Si todo sigue igual? 110 inscriptos y salen, parten 85 autos. Muy buen número. Un esfuerzo como siempre, en este caso de Yardino, y este sumó este año... Este mes con la cumbre, con los amigos de la cumbre. Tenemos que agradecerle a Rubén Ovelar, al intendente de la cumbre. Y con esto mostramos que banderas de distintos colores políticos pueden hacer un muy buen trabajo. Así que agradecer a toda la gente de la cumbre, a toda la gente de Yardino, a la policía, a todos. No vamos a nombrar a todos porque no vamos a olvidar de alguien y después va a quedar... No me nombraste. Pero a todo el equipo, realmente, muchas gracias. Para tratar de no perder segundos. Y viene, sin luces, entendidas de la luz, que corresponde a la L1, ahí va con la... Y ahí viene el Chitro, ven atención, el auto del doble Chevron. Ahí va Giorga, ahí va el piloto, Río Tercerense, girando. En el Empresa Sarmiento, en las 9 de la noche, ya toma la partida de la terminal. ¡Vamos, avance! ¡Aquí está en carrera! ¡Es otro de los protagonistas de Prudente, del Rádio de la Mía! ¡A uno de los grandes protagonistas! que viene, y viene acelerando, y otra vez Chaca diciéndole, vamos, Embalse, y Maldonado que acelera, y los doblos de costado, y a mí. Bueno, muy buenas tardes, bueno, la verdad, Sergio, feliz, porque, bueno, dos días de mucha jornada acá en nuestra localidad, y en la cumbre también, la verdad que hoy, el día de hoy, fue algo impresionante lo que vimos en este circuito, la verdad, volver lo que era el Prime Mundial, realmente con mucha satisfacción, y bueno, los vecinos también, y los vecinos de otras localidades también, contentos que volvimos en estos Prime, la verdad que fue una jornada exitosa, ha salido todo perfecto, la organización, salió todo, pero 10 puntos, y lo contento de esto que también, que no hubo ni un tipo de accidentes, cada uno vuelve a su casa sano y salvo, que eso es lo principal. Omar, no se pudo hacer el Prime completo, ¿por qué motivo? Bueno, no se pudo hacer el Prime completo, porque, bueno, hubo un problema, que no se pudo terminar el acceso acá, a Huerta Grande, la falda, y bueno, se puso lo mejor, la verdad que en ese sentido, se trabajó, se trabajó de ambos lugares, de ambos municipios, pero bueno, no se llegaron tiempo y forma, y bueno, tuvimos que suspender, después, a raíz también del mismo lugar, hubo una vertiente que también imposibilitaba el acceso también para nuestra localidad, pero bueno, siempre los municipios también de Huerta, ha puesto lo mejor para llegar tiempo y forma, pero bueno, sabemos que esto se pone lo mejor, pero bueno, esperaremos otra vez. Esto no se mueve, no se mueve, sino que la parte turística, hay un movimiento interesante en el pueblo. Sí, totalmente, Sergio. Mira, nosotros lo veíamos anoche, y aprovecho también para agradecer a Yorcina Barbarosa que dio la bienvenida a cada auto que llegó desde la cumbre, eso también le dio un marco importante. Todos los negocios de la localidad, todos los negocios estuvieron trabajando insasablemente desde restaurantes, hotelería, cabaña, verdulería, panadería, es decir, todo lo que se puede demandar se estuvo manejando con total libertad, así que eso es lo que está lindo también porque hubo un movimiento interno muy importante. Aparte, transciende a nivel nacional. Sí, yo creo que hoy, bueno, hoy tuve un llamado de Córdoba también felicitándome por este evento que realmente no solamente lo ve Yardino o lo ve la cumbre, sino lo ve toda la provincia y a nivel nacional también. Y en mayo ya el mundial, ojalá que se pueda hacer. Yo creo que estamos también trabajando para ojalá poder traer de vuelta el mundial acá a Villa Yardino, yo creo que sería un sueño para volver a nuestra realidad, pero seguimos trabajando también, Sergio, yo creo que nos falta mucho por hacer. Terminando esta primera fecha del rally provincial, estamos muy satisfechos. Este rally fue oficiado por la municipalidad de Villa Yardino, en forma conjunta con la municipalidad de la cumbre, estamos muy satisfechos. En la jornada de ayer sábado, la gran cantidad de gente...